Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, hoy es mi primer video. Les quiero hablar de unas cosas que bastante no me gustan y últimamente están creciendo. Primero que nada, el tema de hoy van a ser los haters de internet. Hay mucha gente que putea, humilla y todo tipo de cosas. No sé, no tienen vida, no entiendo. Son cinco consejos que les voy a decir para que tengan un poquito más de buena vibra la vida. Bueno, la primera. Nunca llame a una persona gorda. Si una persona es gorda, nunca te pusiste a pensar que ella quiere ser gorda. ¿Por qué todos tenemos que ser flacos? Si te gustas no está nada escrito. Conozca a personas que tienen sobrepeso porque a ella le gusta tener sobrepeso. Entonces, ¿por qué llaman gorda a las personas? Dejala, si es gorda, sabe que es gorda. O capaz que le gusta ser gorda. Capaz que ella te vea a vos, se juntan entre gordos y dice, uff, mira que es flaco. ¿Qué necesidad de humillar a la persona? O hacer comentarios inapropiados. Cada uno es como quiere ser. Cada uno elige como quiere ser. Si vos elegiste ser un pelotudo flaco, bueno, sos flaco. Así que, si vos por la calle y ves a alguien que es gordo es flaco, no le digas nada. De gusto no hay nada escrito. Dos. Dejen de putear por internet. Uff, sos un puto, te voy a matar, no sé qué. ¿Qué necesidad de hacer eso? Porque algún día, nunca sabes cuándo te vas a encontrar realmente a esa persona a la calle, y estoy segurísima que no va a pasar nada. Vas a rudar. Nunca ataques. El karma existe. Comenten en los comentarios la gente que cree en el karma. Dejá de putear. Qué necesidad, esa envidia, la mala onda siempre. Sos un aburrido de mierda. Métete en tus cosas o que no tenés vida, que le estás molestando a los demás. Cada uno hace lo que quiere. Ahora, cada uno puede pensar, cada uno hace lo que quiere, bueno, yo quiero putear por internet. Tanto tiempo al pedo tenés. ¿Qué es envidia? ¿Qué tiene la gente que pasa puteando por internet? Y son los mismos pelotudos que cada video que sube alguien o algo, bueno, y dedito abajo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Alegrate, que alguien hace algo. Yo en tu casa me podría pensar, te educaron para el orto. Es así. Tu viejo te educaron para el orto. Sos un negro de mierda que no tenés vida y puteás. Así que un poquito más de... Ayudá, ayudá. Así te ayudan a vos, ayudá. Tres. Nunca esperes nada de nadie. Hay un dicho que a mí me gusta. Nacimos solos, vamos a morir solos. Nunca esperes nada de nadie. Levantate, hace algo por tu cuenta. O tenés que estar esperando a que tu madre te haga algo, te ayude. Tenés que aprender a ser independiente. Imaginate si un día tu madre no está. O tu amigo, o el que te ayude, o el que estás esperando algo de alguna persona. Y si algún día no está, hay que aprender a ser independiente. Cuatro, dejá de buscar cosas de la gente. Ayudá porque querés ayudar. Ayudá porque te gusta ayudar. No ayudes buscando algo a cambio. Y aparte se nota. Si se piensa en que hacen eso, que no se nota, se nota. Yo ayudo porque a mí me gusta, no porque busco algo a cambio. ¿Se entiende? Obviamente me gustaría que si yo a una persona le ayudo, cuando yo te necesite ayuda, y se la pida, que me ayude. Si no puede, por X motivos, bueno, cada uno tiene su vida, te entiendo. Pero si no me ayudás porque estás rascándote el higo en tu casa, no es porque no podés. Es porque no querés. Bueno, gente hija de puta ahí en todos lados, yo qué sé. Cada uno elige. Yo ayudo porque yo quiero. Así que hay que ayudar sin recibir nada a cambio. Cinco. Nada, solo quiero decir que si vos sos una de las personas que tiene miedo a lo que puede pensar la gente, es tu mundo. Vos haces lo que quieras. No salís a correr porque sos demasiado gorda para tu motivo. Porque para vos, estoy segura que vos no sos gorda. Vos te metés en la cabeza que sos gorda porque los demás te miran y te dicen que sos gorda. Capaz que una mina te va y te dice que es gorda y ella es flaquita y plana. Tentas ni culo ni nada. ¿Qué importa? No mires a los costados. Está tu vida, tu camino. Hacé lo que a vos te gusta hacer. Si tenés miedo de empezar un canal o algo, uy, porque va a venir mi hermano, se va a reír de mí, porque no voy a tener éxito. Y, ¿qué le importa a tus hermanos? No tienen vida tus hermanos también. Son los de esas personas que no tienen vida por putearte. Hacé lo que vos quieras hacer. Si querés comerte una hamburguesa así de grande en el McDonald's, anda y cómetela. Si te miran raro, ¿qué te miran raro? ¿Qué importa? Si te miran a vos, es porque no tienen vida. Conozco a gente que cuando vas caminando, los mirás o algo, ellos no te miran. ¿Por qué? Porque les chupa un huevo. Son de esas personas que les chupa un huevo. ¿Qué mierda le dicen los demás? ¿O cómo lo miran? Hacé así, olvídate de los demás. Que te digan lo que quieran. Bueno, nada gente, este fue mi primer video. Espero que les sirva como ayuda. A ver si un poquito reflexionan. Si sos una de las personas que piensa igual que yo, ponle dedito arriba y compartilo. Para que compartiendo el video y cuantas más personas lo vean, reducimos el nivel de la gente que no tiene vida. Y si sos uno que no tiene vida y está mirando el video, ni siquiera te voy a pedir que pongas dedito arriba. Ya sé que vas a poner dedito abajo, así que nada. Nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo lo voy a grabar. Perdonen por la calidad y por la luz. La verdad que en Europa ya se está haciendo de noche. Así que, bueno, nada. Lo importante es lo que quise transmitir. Hacerla bien y vayan a hacer algo productivo hoy. Manga de vagos.